Tenemos que hablar de vergüenza deportiva, no por Cristal, sino por Bariloche, porque un cotejo el del sábado a la tarde suspendido por falta de ambulancias. Hubo gresca, hubo agresiones. Finalmente el domingo Cristal pudo jugar contra su rival Güemes, pero adicionan cuatro minutos y en el minuto 49 del segundo tiempo cobraron un penal a Cristal, Johnny Pérez, técnico de Cristal. Buenos días, ¿cómo va? Buenos días para toda la audiencia, ¿cómo están hoy? Bueno, a ver, desasorado, porque ¿qué está pasando? Bariloche nuevamente está dando que ver. Para mí nuevamente no, para mí esto es cotidiano para nosotros. Nosotros vivimos con esto, lidiamos con esto, todos estos años que hemos estado en la Liga, pero bueno, como les decía recién, fuera del aire no hay que llorar, hay que seguir laburando y bueno, esto se revierte solamente con trabajo y yo creo que trabajando de la forma que estamos trabajando y siendo una buena persona vamos a llegar a más décadas. Ahora, ¿sienten que hubo un poquito de injusticia o el penal fue realmente penal, más allá de que estaban cuatro minutos pasados del tiempo reglamentario? Yo siento que fue un poquito de injusticia, para mí no fue penal. Si bien un jugador caído en un punto nuestro, cuando cae al suelo no se interpreta o se puede interpretar de la reforma, yo siento como que nos metieron un poquito a la mano en el bolsillo. No solicimos a ver a nuestros jugadores en el victuario, nosotros contentos con el trabajo que hicimos. Bueno, Güemes un poco el cuco de la llave y ustedes buenos resultados, pero a ellos salvo este contrato, ¿no? Sí, sí, siempre tenemos buenos resultados con ellos, es más, íbamos a jugar y estábamos jugando con el candidato para el día de Bariloche, que es Güemes, y si bien estudiante ya matemáticamente tiene las mínimas chances, pero yo creo que está más firme Güemes. Hicimos un buen partido, dominamos en todos los sectores de la cancha, hacíamos un balance con el cuerpo técnico, dominamos en el segundo tiempo 30 minutos más o menos, que fueron absolutamente desgraciados, y después tuvimos la desgracia esa del penal cobrado en el minuto 49 del segundo tiempo. Bueno, llegan a Bolsón nuevamente con la tranquilidad de que se jugó bien, se perdió por una situación azarosa o quizás intencional, pero se jugó bien. Y también la tranquilidad de que los próximos dos partidos que van a definir la llave, Cristal lo tiene que hacer de local, ¿no? Sí, sí, tenemos que hacerlo de local, vamos a ir por los seis puntos, tenemos estudiantes, tenemos a Belgrano acá en Bolsón, y bueno, es seguir laburando nomás. Que se haya perdido, yo ojalá Diosquera crea que por el bien del fútbol sea azarosa, no intencional. Así que, bueno, hay que seguir laburando nomás, meterle a los chicos de que estas cosas nos pueden pasar. Si bien es difícil, no tuvimos charla técnica después del partido porque le digo a los chicos, esto es difícil de explicarlo, esto te deja sin palabras. Para Bariloche es complicado, porque Brown que no levanta cabeza, que tuvieron que recurrir a esta situación, si se quiere, para poder acceder. Ahora, estudiantes, no pudo jugar, faltaba la ambulancia. Belgrano que viajó desde Estela hasta Bariloche, se habla de que los puntos se le quitarían a estudiantes y se le darían directamente a Belgrano. Esto ya, como ustedes decían, lo deja con mínimas chances al equipo de Bariloche. Bien, diezmado en ese lado, Güemes que no juega bien, ¿cómo se avizora al final de la chave? No, esto va a ser reunido hasta el final. Las chances nuestras siguen siendo estando intactas, digamos. Las últimas dos fechas nos quedan. Y, te corrijo un poquito, Güemes juega bien. Tiene muy buen manejo de pelota, tiene un poder joven, igual que nuestro. Yo creo que va a estar peleado y va a dar pelea hasta el final. Correcto. ¿Cómo viene el próximo partido? Relocare, Cristal, en nuestra cancha, frente a Estudiantes. Frente a Estudiantes Bariloche la próxima fecha, acá en Bolsón. Así que, bueno, todo lo mejor para los chicos y para nosotros. Bueno, ¿se solucionó el tema del alambre perimetral? Eso está a la diligencia nuestra tratando de solucionar ese tema. También, ¿viste? Esas cosas no pueden pasar en Bolsón. Yo creo que hubo una estancia tan importante como se está jugando a Cristal, algo histórico que nunca pasó en Bolsón y que en nuestra propia casa estén pasando esas cosas a veces. Vamos a explicarle a la gente, hubo una calle que se creó y al crear esta calle de acceso hacia el César 7, debieron quitar parte del cerco perimetral que estaba ya homologado por la AFA. Claro, sí, sí, nosotros... Es más, las personas que vinieron a esta cancha se han ido a dar cuenta que Cristal y se dio muchísimo a traer un peedor de este AFA que no fue gratis. A veces esas cosas son difíciles. No, quería... Bueno, ¿cómo va a formar Cristal el próximo sábado donde la localía tiene que pesar y toda la hinchada que es temida por otros clubes en toda la región tiene que decir, muchachos, acá estamos y escucharnos el alcalde? No, no, eso lo vamos a ver en la semana, vamos a seguir respaldando el mismo equipo, si no es que no, vamos a ver en la semana cómo evolucionan algunos jugadores que están con este golpeados y vamos a tratar de dar lo mejor y hacer sentir la localía que se ha ido. Si gana Cristal ya podemos decir que estaría desentrado, que no va a estar hasta la última fecha hay que seguirla peleando, yo creo que si ganamos las dos fechas que nos quedamos de la local estaríamos casi en un 90% de la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra del técnico Johnny Pérez, técnico de Cristal.